Hola mis amigos, hemos llegado aquí a Chongong. Mira, le presento que aquí está el Don Miguel. Don Miguel, muy buenas. ¿Cómo estás por venir? Bienvenido. Gracias por invitarme a este hermoso lugar. ¿Cómo estás por acá? Claro que sí, Fernando. Aquí nosotros gustoso de recibirte aquí en Comedorias Aero Los Baques. Chévere, Don Miguel. Comente, ¿qué nomás nos ofrece usted? Claro que sí, Fernando. Mira, aquí lo delicioso que tenemos es el rico y pollo asado. Es el plato fuerte de aquí de Comedorias Aero Los Baques. Aparte de eso tenemos lo que es papi pollo, salchipapa, lo que es chuleta, carne y pescado frito. Bienvenidos todos aquí, visítenos aquí en Chongong, avenida Paquilla, manzana 1, solar 5. Así pues mis amigos, entonces continúa viendo este video. Esta es una de las ciudadelas que se va creciendo año tras año. Acompáñame a ver el video desde la altura El Chongong, aquí en Guayaquil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.